Gimnasia Por otro lado está la gente del campus que por afuera del club, por afuera de esta comisión directiva y la anterior, construye el campus. ¿Por qué pensás que en los últimos años, desde las dirigencias, no se ha podido llevar a cabo ninguna obra de importancia? Hoy Gimnasia es un club por la mitad. Ahí tiene la H, no está. Las dos plateas de los costados, que eran las que ocupábamos, los vestuaristas, la IFA y la G, tampoco. El campus está por la mitad. El hotel de estancia chica fue un proyecto que quedó en la nada en su momento. Se habló de una cancha de golf, se habló de un barrio privado, no pasó nada. Hubo una remodelación en la sede, en el polideportivo, quedó por la mitad. Gimnasia a veces es un club que queda por la mitad, que queda a mitad de camino, que no termina enfocando las prioridades. Yo siempre voy a pensar que es más importante la plateache, que es para la gente, que la comodidad de una estructura que solamente es para los jugadores. Pero también al mismo tiempo marco que los jugadores deben estar bien. Yo me he cambiado en el vestuario de los juveniles de estancia chica para jugar partidos, picados, para divertirnos. Está muy mal el vestuario de los juveniles. El vestuario de los juveniles no puede seguir así, pero eso no implica que Gimnasia deba hacer ahora un nuevo vestuario para primera. Hay que terminar el campus. ¿Cómo hay que hacer la plateache? La plateache tiene que estar. Más con el número que dejó el arquitecto Díaz hace una semana. Un millón doscientos mil dólares. Y tenés la estructura operativa. No tenés la gran platea. No tenés seguramente los palcos absolutamente completos, o el ascensor, o toda una estructura que implica gimnasios y que implica actividades para que el club no sea el domingo de tres y media, cinco y media de la tarde. Que el club esté vivo toda la semana. Que tenga un funcionamiento enorme más allá de lo que es el día del partido. Para la gente de otras disciplinas, la del tenis como ha estado siempre, para que la pileta esté climatizada, para que haya estructuras de otro tipo, para que haya fútbol cinco, ¿por qué no? Para que se pueda jugar al vóley o al básquetbol y que tengas una variante del polideportivo. Porque yo soy de los que piensan que no hay que vender nada. Ojo, porque después también el planteo es otro. El planteo es, y bueno, Gimnasia es una estructura muy grande, tal vez hay que achicar. No, no. Gimnasia se ha ido achicando, apostando a las piernas de jugadores del fútbol sin demasiada trascendencia, valores que te permiten hacer, no una plateache, una cancha entera. Y si querés hagamos cuentas de la cantidad de jugadores que Gimnasia ha incorporado en los últimos años y cuántos han jugado. La última cuenta es sencilla. De diez juegan siempre dos. Y terminan jugando, entrando a la cancha los pibes, que también son otro capítulo en la vida de Gimnasia, porque a veces reciben muchos cuestionamientos y a veces reciben respaldos desmesurados también. Recién decías el número final de la primera etapa del proyecto del arquitecto Luis Díaz, que se puede hacer en etapas, que es ecológico, que es moderno. En la actualidad hay una comisión encargada de hacer fiestas, pero no hay una comisión encargada de buscar las maneras de financiar y gestionar nuevos recursos para hacer la primera etapa de la platea de H, que son cinco millones de pesos. Digamos, si vos estuvieras al frente del club, al mando del club, ¿de qué formas o cómo harías para poder conseguir ese dinero? Algunas ideas. No, es muy complicado. Hoy aportar ideas es muy complicado, primero porque estoy afuera. No veo los números, no lo sé. Sé que la realidad es muy compleja al punto de que va a ser difícil pagarle marzo a empleados y a jugadores. Va a ser complicado. Gimnasia, más allá de que a mitad de año se hable de la venta de moneta y por un lado, de la venta de casco por el otro, del armado del plantel, de la continuidad de Troglio, hoy tiene dificultades para parar la olla de acá al 30 de junio. Bueno, ¿cómo se hace? No lo sé, pero si hay aportes externos, si hay ideas, si en su momento se juntaron cinco empresarios, por lo menos creo que merecen una respuesta. Después, si surgen otros 10 empresarios que quieren aportar dinero, bueno, vemos qué se puede hacer. Si se puede hacer un fideicomiso que no le cueste dinero al club, que le brinde cierta seguridad a la institución, perfecto, hacerlo. Pero me parece que todo el mundo merece una respuesta clara. ¿Gimnasia hoy tiene un millón doscientos mil dólares para hacer la platea? No, no los tiene. ¿Gimnasia va a tener en julio un millón doscientos mil dólares para hacer la platea? No, no los va a tener. Va a priorizar el fútbol y el pago de deudas de una situación que es muy compleja desde lo económico y desde lo financiero. Pero otros resortes también existen, otras formas de aportes también existen para tener algo que a la vida de gimnasia le es imprescindible. Gimnasia, en algún momento de los noventa, pudo haber sido Vélez. Incorporó jugadores, algunos de enorme valía. El Beto Mársico, el mismo Pedro Troglio. Otros que no han marcado diferencias y que justamente han sido apellidos que a la hora de, ¿te acordás de aquel o de aquel otro o de este? No son jugadores bien recordados. Gimnasia jugó un campeonato, salió segundo, vendió a sus mejores jugadores e incorporó un muy buen arquero cuando tenía dos. Y además, Salazar, Müller y medio Belgrano de Córdoba. Que había peleado el descenso con Carlos Ramaciotti, al mismo tiempo técnico de gimnasia en ese entonces. Y no puso un ladrillo. No mejoró el polideportivo, no mejoró el bosquecito. O se han hecho cosas, pero más bien a pulmón. Más bien no por una decisión dirigencial de, bueno, el campus que se decidió hacer hace tres años, no hace veinte, decidió gimnasia, hacemos la concentración nueva. No. Hace, ¿cuánto? 97 fue la tribuna. Pero no se planteó en ningún momento del 2003, del 2005, del 2005, corto ahí justamente. Bueno, vamos a hacer la plateache. No, no se planteó. No se planteó. Y después, bueno, existen estas decisiones, y por ahí, por eso quería cortar el 2005, en su momento, un gobierno decidió que, bueno, en la cancha no va más, y vamos al Ciudad de la Plata. Y el siguiente dijo, no, Ciudad de la Plata no, bosque. Y eso, que en lo macro habla de políticas muy diferentes, lamentablemente también implica que, en las pequeñas cosas, gimnasia cambia absolutamente todo cada tres años. Y eso no es algo. ¡Gracias por ver el video!